Música Déjenme vivir, mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un bandido Anda que le pido, anda que le dejo Yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Y el camino que llevo A nadie le pido, anda que le dejo Yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Soy vagabundo, a la puerta, a la puerta, a la puerta Música Déjenme vivir, mi vida Yo no soy malo con nadie Déjenme vivir, mi vida Yo no soy malo con nadie Hasta que le pido, hasta que le dejo Yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le pido, a la puerta, 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 a la puerta. Y aunque no lo creas con todo el tiempo, yo hago el tiempo, sí